Bienvenidos, en esta ocasión revisaremos el tema correspondiente a las prestaciones para los empleados. Para iniciar con este tema es necesario definir a nivel conceptual qué son las prestaciones o qué entendemos por prestaciones. Las prestaciones se constituyen en una forma de compensación indirecta que tienen el propósito de mejorar la calidad de vida laboral y personal de los empleados. Tal vez algunos de ustedes se han hecho este interrogante. ¿Cuándo un programa de prestación es sólido? Dentro de la Administración de Recursos Humanos se dice que un programa de prestación es sólido cuando se considera dos factores que son, en primer lugar, que satisfaga las necesidades de todos los empleados y que, lógicamente, quien administre estos programas lo haga de una manera efectiva. A continuación, revisemos algunas consideraciones generales sobre este tema. En primer lugar, las prestaciones deben ser comunicadas con precisión y sin ambigüedades. ¿Por qué? Imagínense formar parte de una organización donde no sabemos cuáles son las prestaciones que nos van a otorgar durante la permanencia de nosotros en la misma. Se debe utilizar todo medio de comunicación organizacional que exista, como por ejemplo, las publicaciones internas, las juntas, reuniones o cualquier otro medio que disponga la organización. No debemos olvidar que las prestaciones generan montos considerables que pagar a las organizaciones. Es por ello, precisamente, que en la actualidad, muchos empleadores solicitan a los empleados a que cubran parte de estas prestaciones. Esto lo podemos ver reflejado, sobre todo, en lo que tiene que ver prestaciones de cobertura médica. Las prestaciones de cobertura médica anteriormente sólo cubrían gastos relacionados a lo que tiene que ver con ingreso a hospitalización, temas quirúrgicos o médicos. Sin embargo, en la actualidad, estas prestaciones médicas incluyen recetas médicas, atención médica dental, óptica y mental. Por lo tanto, la gran mayoría de organizaciones con la finalidad de contener sus costos ha establecido algunas estrategias, como por ejemplo, la reducción de coberturas, el aumento de deducibles y una mayor coordinación de las prestaciones, de forma que las mismas sean pagadas por una sola parte y no se duplique el pago. Las prestaciones requeridas por la ley. Tal vez la prestación más conocida por cada uno de ustedes sea el seguro social. El seguro social fue creado con la finalidad de cubrir cualquier pérdida de ingreso por varias causas. Estas causas pueden ser el retiro, desempleos, la discapacidad o para el caso de dependientes, la muerte del empleador. Para los casos muy puntuales de dependientes ingresa otra prestación que nosotros lo conocemos como seguro de vida. Un seguro de vida busca garantizar la protección de las personas que el asegurado tiene a su cargo. En caso del fallecimiento de este, sus beneficiarios o herederos acceden a una indemnización, o más conocida como prestación. También es importante mencionar otras prestaciones de salud que actualmente las organizaciones nos están otorgando. Estos planes pueden ser otorgados principalmente por compañías aseguradoras. Estas prestaciones ayudan a los empleados con condiciones de salud crónica, como por ejemplo, diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras. Un caso muy particular de prestaciones son aquellas que se otorgan por tiempo no trabajado, como por ejemplo, las vacaciones con pago, licencias de enfermedad, entre otras. En todo caso, de que se apliquen o no estas prestaciones va a depender directamente de la normativa interna que tengamos dentro de nuestra organización. Es todo lo que vamos a revisar por esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.